¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Puedo ver. ¿Qué milagro? ¿Puedo ver de nuevo? Mi amor, me temo en que la doctora no va a poder atenderte hoy, puesto que se nos acaba de presentar algo y ella tuvo que salir. Bueno, qué mal. Yo solamente quiero irme de aquí. No me siento bien. Siento como una vibra extraña. Y te entiendo, tu amor. No sé qué es muy difícil el hecho de que tú no puedas ver, al igual que otras personas. Te entiendo y no te juzgo por eso, pero nada, ¿qué te digo? Es lo que te ha tocado. Y entiendo que no se puede hacer nada, lamentablemente. Te entiendo. Solo quiero irme a mi casa. ¿Podrías ayudarme? Ok, mi amor. Ven. ¿Estás ahí? ¿Eres tú? Sí, hermana. Estoy aquí. ¿Qué deseas? Ay, hermana, es que quiero hablar algo contigo. Mira. Mira. Aquí tengo el dinero. Este es el dinero que he recolectado para mi operación y quisiera que lo lleves al banco. Pero, hermana, pero llevas mucho tiempo ahorrando este dinero. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres mandar al banco? ¿Qué pasa si es para tu operación? Es que ya no me voy a operar. Ya no quiero hacerlo. Sé que con el tratamiento voy a poder ver. Pero la doctora está muy emocionada por hacerte la operación. Ella está muy preocupada por ti. Yo sé que todo va a salir bien. No te desesperes. No, tengamos fe, hermana. Tengo mucha fe en el tratamiento y sé que yo lo voy a lograr con eso. Y yo sé que ese dinero lo vamos a necesitar más adelante. Por favor, llévalo al banco. Bueno, está bien. Ay, hermana, no te vayas. Dame un segundo. Sí, dime qué pasa. Es que quisiera preguntarte algo. Sí. De verdad, tú me quieres. Tú sientes aprecio por mí. Claro, mi amor. Yo te quiero. Te amo. Eres mi hermana. ¿Cómo no te voy a querer, Lynn? ¿Y aprecias así a Mikael? Claro, también quiero mucho a Mikael. Es mi cuñado. Pero esas preguntas tan extrañas que tú me estás haciendo, ¿qué pasa? No, es que estoy un poquito melancólica estos días. Entonces, solamente era eso. Y gracias por siempre estar aquí. Tú sabes que necesito mucho apoyo en estos días que estoy así. Bueno, deja de estar pensando cosas negativas. Sí, sabes que Mikael y yo vamos a estar aquí para ti. Así que déjame depositar el dinero. Está bien, hermano. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Son unos dios. Y, may dios, soy yo por confiar en ellos. Pero ya verán. Me los van a pagar. ¿Ello? Sí, doctor. Necesito verlo. Urgente. Sí, sí, soy Andrew, pero cualquier cosa que te esté pasando puedes decirme por aquí. No hay problema, yo te respondo. Es que no sé, misteriosamente ya puedo ver. ¿Qué? Pero, pero ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sabes que era prácticamente imposible que tú pudieras ver. Te hicimos todos los exámenes del lugar y los resultados no fueron para nada alentadores. Tú lo sabes. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? La verdad es que no sé, fue como algo misterioso o milagroso, pudiera decir. Guau, de verdad, de verdad que me sorprende, me sorprende demasiado lo que me estás diciendo, pero, este... Necesito verlo ya. Dígame, si puedo ir allá o si le hace más cómodo venir aquí, ¿cómo quiere? Bueno, creo que alrededor de como en media hora pudiéramos vernos, pero tendrá que ser aquí en el consultorio, ya que, por, sabes, por ética profesional no puedo ir a tu casa a atender. Bueno, en 30 minutos, entonces, estoy allá en su consultorio. Ok, perfecto. Perfecto. Guau. Doctor, qué bueno que lo veo. Y, dígame, ¿me va a ayudar con el favorcito que le pedí? Hola, señorita, buenas tardes. Buenas. Este, de hecho, sí, en la última cita que tuve con Sor Andri, como acordamos, le comuniqué que, lamentablemente, ya no iba a poder ver en lo adelante. Qué bueno. Este, así que, como ya cumplí mi parte del trato, espero la mía, mi dinero, por favor. Aquí está. Espero que sea con el procedimiento. Muchas gracias, señorita. Bueno, este, por ahora, con permiso, ya que tengo cosas más importantes que atender. Está bien. Bye. Pase buena, doctor. Muchas gracias. De verdad que me parece increíble esto que está pasando, que puedas ver cuando, de hecho, ya habíamos hecho todos los análisis y los resultados, sabes, que no eran nada alentadores. Imagínense para mí. Poder ver es como, como empezar de nuevo. Esto que me está pasando, estoy tan contenta y extraño a la vez. Fue como un milagro. Realmente, solamente recuerdo que alguien me tomó y me echó un líquido en los ojos y de repente pude ver. Wow, es increíble, de verdad. Me imagino que su esposo estará muy contento cuando sepa la noticia. Ay, por favor, no me hable de eso. Sí, me puse contenta por ver, pero me desilusioné al instante. Resulta que desde que cobré la vista, lo primero que vi fue a mi esposo y a mi hermano, engañándome. No sé ni siquiera cómo fueron capaces, porque yo no le he hecho nada. Yo, incluso, le he dado todo a los dos. Y mira cómo me pagaron. Este, Sor Andri, ya que estamos hablando de tu esposo, tengo que confesarte que yo sabía toda la verdad. Este, tu hermana, anteriormente se acercó a mí y me ofreció mucho dinero para que yo te mintiera en cuanto a la posibilidad de que pudieras ver. Me pagó para que te diga que era imposible prácticamente que vieras cuando realmente sí habían posibilidades. Y, de hecho, tengo aquí todo el dinero que me dio. Verás, como me habías comentado que estabas reuniendo mucho dinero para hacerte la operación de la vista. Pensé que este dinero era tuyo y era de suponerse que por esos planes tan macabros que tenían contigo te lo habían robado. Así que lo acepté de manera que pudiera guardarlo para poder entregártelo. Aquí tienes. Muchas gracias. Fue con mucho esfuerzo que gasté todo este dinero. Y mira, vale nada para ellos. Es increíble. No te imaginas cuánto me moló en el alma ver la traición de mi propia familia. No lo imagino, pero nada. Lo bueno es que gracias a Dios has descubierto toda la verdad y que ocurrió este milagro contigo porque de veras que fue un milagro. No encuentro explicación médica. Para lo que sucedió con tus ojos. Hasta yo estoy contenta, por un lado, por eso. Pero llegar a esta realidad es muy fuerte. Sí, pero nada que más da es saber que cuentas conmigo. Felicitaciones por tu milagro y dame un abrazo. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo en esta situación. Sabes que me encanta estar contigo ahora. Ay, mi amor. A mí me fascina más estar contigo. Me encantan todas las barbaridades que le hacemos a mi hermana. Eso como que, ay, me la deleita. Pero, ¿sabes qué? Estoy como un poco cansada, ya como harta de tener que verla todos los días, acostada en esta cama contigo. ¿Por qué mejor tú y yo no habilitamos la otra habitación y así tú vas? Me hace cositas ricas todas las noches. Mi amor, tú sabes que yo quisiera, pero eso por ahora va a ser imposible. Sabes que Sorandri es ciega, pero no tonta. Si ve que yo no estoy en la cama, se va a dar cuenta que algo está pasando. Pero tenemos dinero suficiente. ¿Por qué no nos hablamos de aquí? Hacemos nuestra vida y todo lo que queramos. No veo el momento en que eso suceda, mi amor, pero debemos esperar. Esperar a que ella firme los papeles y ya luego nosotros nos vamos con toda la fortuna. ¿Qué dices? Ojo difícil para mí, pero... Ok. Mi amor. Mi amor, ¿estás aquí? Sí, mi amor. Aquí estoy. Mi amor. ¿Dónde estás? Aquí, mi vida. Aquí estoy. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Tengo tanto tiempo que no estoy contigo. Quisiera pasar un momento contigo, que me des cariño. Tienes calor, mi amor, que me tienes abandonado. Mi amor, yo quisiera, pero pasa algo, mi vida, y es que estoy muy cansado. Estoy muy cansado y no me siento muy cómodo para hacer eso ahora. Mi amor, es que la verdad quería estar contigo. Tengo tanto tiempo sin estar contigo y quería recordar esos viejos momentos cuando estábamos así, de novios. La verdad, te necesito de tu cariño. Eso pasó. Sí, amor. Es que no sé, mi amor. Me siento tan indispuesto. He trabajado tanto todos estos días que no lo sé. No, te entiendo, mi amor, de verdad. Pero podrías desestresarte, no sé, y pasamos un momento agradable. ¿Qué dices? Está bien, sí, mi amor. Ven, echa para acá, pero que sea rápido. ¿Dónde estás, mi amor? Aquí. Ven, echa para acá. Al parecer, ya se quedaron dormidos. ¿Dónde? ¿Dónde estará el dinero? Buscarlo. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Ah, creo que ya llegó. Mi amor, qué bueno que llegas porque teníamos mucho rato esperándote. Sí, mi amor, pero ¿por qué con tu insistencia? ¿Qué pasó? No, mi amor, nada del otro mundo. Simplemente te esperamos porque necesitamos una firma, mi vida. Lo que pasa es, mi amor, que tal vez porque no puedes ver, no te das cuenta de que la casa está tan deteriorada, necesita pintura y ya sabes, necesitamos aquí tu firma para todo. Sí, pero es que no, no comprendo si yo antes de perder la vista sé que todo estaba bien y todo estaba bonito. No entiendo. Sí, mi amor, pero tú comprenderás que al tú no poder ver, no te das cuenta de cómo están las cosas actualmente. Así que, por favor, colabórame con eso. Bueno, aquí está la abogada, Scarlett Infante. Te la presento. Hola, Scarlett Infante, abogada notaria. Sí. Ella te puede ayudar con eso, por favor. ¿Puedes hacer un saludo firma para hacer un cambio en una casa, Micaela? Sí, mi amor, es que tú sabes que todo esto está tan complicado últimamente que es mejor que firmes y así todo queda claro, ¿no? Mira, aquí está. Es un documento muy fácil y solamente tiene que firmar todo aquí. Ahí está, ahí está. Fue un placer hacer trato con ustedes. Aquí está su pago. Gracias. Muchas gracias, señorita Infante. ¿Cómo que trato? Uridis, ¿qué tú haces aquí? Ah, sí, estoy aquí. Eh, mi amor, te cuento que acabas de firmar todo. Todo lo necesario para yo ser el dueño y señor de esta casa. Además de los negocios que también tienes. Pero, ¿cómo puede ser, Micael? ¿Cómo puedes engañarme así? Sí, Micael, tú estás relajando conmigo, ¿verdad? No, 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 mi amor. No es una broma, es la realidad. Lamentablemente, sabes que ya tú no me gustas para nada y este es el mejor momento de mi vida. Estoy tan feliz. ¿Es en serio? Así es. Nos vamos, mi amor. Vamos. ¿Mi amor? ¿Pero cómo que mi amor, Uridis? Bueno, te cuento, sí, es mi amor. Y vamos a salir. Y cuando vuelva, no te quiero volver a ver aquí. Así que recorre tus cosas que te largas. ¿Qué? Lo siento, Sor Andri. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Micael? ¿Uridis? ¡No! Si me vuelvan, creen que se van a quedar con lo mío. Están muy equivocados. ¡Me la van a pagar! Dios mío, la cara que vas te va a ayudar. Doctor. Sor Andri, Dios mío, te tardaste demasiado. ¿Qué hacías? ¿Qué pasa? Sí, es que ando un poquito rápido porque les tuve que escapar incluso. Pero ya aquí estoy. Vale, tranquilízate y cuéntame. ¿Qué pasó? Ay, doctor. Es que ver esta traición me duele en el alma. Mi propia hermana y mi esposo conspirando contra mí. Incluso me hicieron firmar unos papeles. Bueno. ¿Firmaste unos papeles? Sí, pero ven que te voy a contar lo que pasó en verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estaba ahí! ¡Ay! ¿Dónde está? Mi amor, ¿pero qué estás buscando con tanta insistencia? Mi dinero, Michael. Mi dinero que tenía ahí guardado. ¿Dónde está? Mi amor, mi dinero. Yo no he tomado ningún dinero. Incluso ni lo he visto. No lo sé. Michael, no te hagas el loco, por favor. El dinero que estaba ahí. Lo necesito como agencia. Lo he reunido todos estos meses y lo necesito ya. Sí, mi amor, esa parte la entiendo. Pero lo que no entiendo es por qué necesitas ese dinero si ya tenemos todo. Tenemos la casa y todo lo demás. No entiendo por qué estás así. Es que el dinero lo voy a utilizar para... ¿Qué buscan? ¿Puedes ver? Ah, claro. Por supuesto que puedo. Y también puedo ver que no están tan contentos con la noticia. Pero yo sí. Dime, ¿qué andamos buscando? ¿En serio puedes ver? Amor, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías de pedirnos a nosotros una disculpa porque no has mentido todo este tiempo. Mentirosa. Claro que sí, mi amor. ¿Cómo pudiste mentirnos así? Ustedes son unos cínicos. ¿Es en serio que ustedes me están diciendo eso? Si vengo y recibo el milagro de ver y lo primero que veo es a mi hermana traicionándome con mi esposo. El dinero lo tengo bien guardado en un lugar donde ustedes no lo puedan ni tocar. Y sobre los bienes. Pero por supuesto que no iban a ser tan idiota de dejar que se queden con ellos. Ni tú ni tú se van a quedar con lo mío. Claro que no, mi amor. Eso no es así. Porque frente a nosotros tú firmaste los documentos y ya todo es nuestro. Así que la que creo que se va a quedar aquí en la calle eres tú. Ah, pero qué inocentes. En mi vida no había firmado algo tan horroroso como lo que escribí ahí. ¿Ustedes creían que de verdad era mi firma? Ay, pero qué ilusos. Yo solamente quiero que se larguen ahora mismo de mi casa porque le he tenido demasiada paciencia con todo lo que he visto. Pues claro que no nos vamos de aquí. Porque esta casa es tan mía como tuya. Así que me quedo... ¿Cómo lo ves? No, no es tuya, Ulisse. Yo me encargué de todo. Así es que quiero que se larguen de aquí. ¿Y quién lo va a sacar? Tú. Bueno, solamente tengo que darle a este botón y llamar a la policía. Porque hay bastante pruebas que tengo con ustedes. Mi amor. Ustedes deciden. Sí. Lo mejor es que se larguen los dos. Par de latas. ¡Fuera! Ay, Solante. De verdad que lo siento mucho. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. No me imagino la tristeza, la rabia y la impotencia que debes estar sintiendo. Sí, es demasiado. Es mi hermana y mi esposo, engañándome. Eso es demasiado. Pero gracias a ti por ayudarme a hacer todo esto. Tú me diste la fuerza que necesitaba. Te agradezco mucho, en verdad. Ok. Todo está bien. La sangre no siempre asegura la lealtad ni confianza. Y los lazos familiares no garantizan relaciones sin traiciones. A veces encontramos la lealtad en quien menos creíamos. La sangre no siempre asegura la lealtad en quien menos creía.